A ver, dejame que te marco la cara. A ver, ahí cómo está. A ver, acá, porque ves que tenés esto acá mal. ¡Pero salí un poco! ¡Todo encima mío todo el tiempo! ¡Sos una poseída! ¡Sos una loca! ¿No te das cuenta? Estás un poco femenino, es actitud. Si vos te dirás cómo estás ahora, nena, que estás hecho una reina. Marito, pero mirá lo que es, nene, mirá lo que es... Sí, correcto un cachito. Andá tu casa, andá tu casa en rato. Sí, vale, quiero ver la foto como... ¿Te pones un poquitito de miau-miau al asunto? Porque el tipo se tiene que enfermar la cabeza, hermana. Se tiene que rebotar en la pared. O sea, un pelando, un poquicito te tiene. ¿Cómo lo van a ir a pelar vos? Acá la estoy yo voy a pelar. ¿Y por qué no viene él a hacerlo si no te gusta? Sí, sí, claro, sí. Dios no permita, hermano. ¿No ves que sos un ordinario? ¿Cómo que no me viste nunca con un vestidito? Yo trabajaba en un restaurante con cerca, hacía Valeria Lincho. ¡Pero mataba! ¡No, por qué no lo haces vos, bordo! ¡Me tomé los dos, la pelota de flecha! No, 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 yo no estaría de acuerdo con ese cambio. No, 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 no. Convengamos que usted es mucho más linda que Marito. ¿Y qué pasa que esto que estoy diciendo no sé que no es ningún halago? Escúchame, jefe. ¿Qué? Yo hace tiempo que me dijeron que era un laburo, que usted lo había pedido. ¿Me están jodiendo o es verdad? No, sí, sí, es verdad, es verdad. Y ahora que lo veo, confirmo que no me equivoqué. ¿Qué, qué pasa? ¿No necesitamos una muy buena carnada para que fije a este tipo? Yo soy policía, ¿no? Pero no quisiera ser muy botonazo. Sí. ¿Hacemos la foto? Sí, sí. Yo ahora, además, jefe, le separo. Cuatro, cinco, se la mando a su oficina, la mejor. Para que chequee el trabajo, quiero decir. Nada personal. Pero no es serio, ¿no? ¿Sabes ser? Sí, córrate porque está ahí. Gracias. Gracias, te. Gracias. Ahí, pambita. Dale. ¡Auch! ¡Ah! ¿Te vas a entrenar? No, no me voy a entrenar, porque le tuve que dar la ropa a mí a Gabi. No sé, querían una foto para este coso de internet. Ah, sí. Sí, esto era lo único que tenía, así que bueno. Sí, hoy salgo con Lucas. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto quedaron? No, en realidad no quedamos. Va, quedamos sin hablar. Así que, bueno, esta noche no pasa, seguro. Bueno, menos mal. Si así terminan con Listeria, que tipo, porque son grandes para Listeria, ¿eh? Y si no te gusta, o solamente te gusta para curtir, te lo curtís y listo, ¿no? No, 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 no. Vos estás equivocadísima. A mí me gusta de verdad, Lucas. A mí me pasó algo cuando lo vi, ¿entendés? ¿Te acordás de aquella vez que me lo choqué en la puerta? Bueno, lo vi y es como que... Viste, me hizo algo. Siento cosas por Lucas que no me pasaron antes, ¿entendés? Bueno. Si es el amor de tu vida, yo no lo dejes pasar. No, no lo voy a dejar pasar, mi amor, te lo juro, esta noche... No me esperes. No, yo no voy a estar tampoco. ¿Qué, vas a salir? ¿Sí? ¿Con quién? Sola. Tengo ganas de divertirme un rato. Me mando la foto. ¿Dónde tiene? Me lo vas a decir. ¿Y por qué no le voy a gustar? A ver. No, no es que no le vas a gustar. Estos enfermos, cuanto más Heidi son, más se calientan. Entonces, me quiero hacerles araqué un poquito. ¿Está mal? Qué hijo de puto. Gabriela. Perdón, jefe. Lo que pasa es que estos tipos sabían que cortársela por jeroma. Perdón, cachito, perdón. Sí. Pico. ¡Vamos, jefe! ¡Qué normal! Vamos nosotros. Bueno, qué tanta sorpresa porque picó, ¿eh? Era obvio que iba a picar. Hoy me muro. Decirle que ya que le gustaste tanto te querés encontrar con él. Me parece que podés sospechar, ¿eh? Yo le pediría una foto a ver si está en el prontuario. ¿Qué paso? Pediré la foto. Sí, bien. ¡Ahora sí te tenemos, carajo! Arma una cita para hoy. ¿La plaza? Sí, en la de acá a la vuelta. Gabi, escúchame bien lo que vas a hacer. Te vas a encontrar con este tipo. Pero nosotros te seguimos todo el tiempo. Vas a tener un micrófono en la cartera para que te podamos escuchar. Ok. ¿Listo? En una hora. Bien. No tengas miedo. Yo me ocupo de que no te pase nada. ¿Están seguros que este jeropa va a venir? Todos atentos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Vos sos Pirandelo? Mirá, en realidad me llaman Lito. ¿Vos sos Benita? Sí. Confirmado, jefe. El dolape es Pirandelo. Confirmado. ¿Se ve algún quilombo? Tomás es el primero que baja. Mudo, diente. Ustedes dos lo siguen atrás. Jefe. Para mí es un honor trabajar con usted. Y quiero decirle algo más. Codo a codo somos más que dos. Mudo. Sacale el handy a Aguirre. ¿Te decepcioné? No. No. ¿Cómo me vas a decepcionar, no? Digo, a lo mejor no sé cómo esperabas. ¿Cómo te imaginabas que era? No, no me esperaba nada en especial. Ah, pero vos me pusiste que creías que era un tipo enroscado, intelectual, que te encantaban los tipos así. Y también nos viene a tocar, viste, esta filarmónica perruna. Yo no sé, con estos perre mierda no se escucha nada. Si parás de latar a vos, diente, yo escucho, ¿sí? Ya sé. ¿Te imaginabas un tipo corpulento, un pelo largo, morocho, tipo indio? No, no, no. No estás muy bien, estás muy bien. Vos también sos muy linda, ¿eh? Mucho más linda personalmente que en la foto. ¿Qué te parece, Diego, si nos vamos a un lugar más cómodo, conozco un hotel por acá? ¿No? No sé, un hotel como, ¿no? Mejor... ¿Qué? Iba... Estás tímida, ¿eh? Que es un personaje nuevo este, tipo mojigata. Y la chancha esa que me decía, asquerosidades en el privado. ¿Qué privado? ¿Cómo? ¿No te acordás lo que me pusiste en el privado? Puta madre, cagamos. No sabe, Gaby, lo que es un privado. Ah, bueno, porque ustedes los porteños saben todo, ¿no? ¿Y qué carajo es un privado? No entiendo. A ver, por ejemplo, hoy a la mañana, ¿qué me pusiste? Sí, que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Recordar? Lo que pasa es que en ese momento no... No hice esas cosas en realidad para enganchar al otro, ¿no? Pero... En realidad lo que me gusta a mí... ¿Ah? Es conocer bien a la persona. A saber a qué se dedica, de qué... Dónde vive, qué son esas cosas, ¿no? Familiar. Claro. Después... Bueno, después sí. ¿Y te gustaría conocer mi casa? Entonces, vamos ahora, ¿te parece? Dale. ¿Dale? Jefe, el tipo se lleva a Gaby a la casa, pero no me gusta la mierda esto, ¿eh? Me parece que se avivó de qué estrucha. Bueno, bueno, pero si lo agarramos ahora no tenemos nada. Vamos, hay que seguirlo. Me dejó pasar la enfermera. Julia, ¿qué haces acá? Lucas me dijo que laburabas acá. ¿Así que sos policía? Sí. Sí, pero no lo tomes a mal, pero estoy trabajando y no puedo recibir visitas. Perdóname que me mandé, pero... No me llamaste. Tenía ganas de verte. Ok. ¿Hola? Hola. Bueno, llamada entonces, ¿sí? ¿Qué hacía la amiga de Lucas acá? Lo vino a buscar... A Lucas, a Lucas, lo vino a buscar. Ahí está, la que se fue, a Lucas lo vino a buscar. Sí, a Lucas. ¿A Lucas acá que no viene nunca? Ay, ¿cómo que no viene? Vive acá Lucas, nena, 48 horas por día está acá. Qué desinformada está todo el tiempo, constantemente Lucas acá. ¿Vos me estás diciendo la verdad? No, posta. ¿No me estás diciendo la verdad? No, vino a buscar a Lucas. Vine a buscarlo por el tema de los respuestos de la moto. Claro, del cárter. ¿Y qué? ¿Para qué la tenés que llamar? Y no sé qué, qué... Ay, qué alma de policía que tenés. Qué vocacional que es lo tuyo. ¿Para qué la tenés que llamar? Mirá cuánto mide esta nena. Mirá la cara que tiene. Que ella es grande. Ella puede recibir llamados, emitir llamados. Ya está, ya está, Marito. Gracias. ¿Vos me estás diciendo la verdad? ¿Qué verdad? ¿Vos sabés qué esta mina es? ¿Qué es qué? ¿Qué? Nada. Nada, 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 nada. No, a mí no me mires, porque si hablo hago cagada. Si me callo hago cagada. No sé qué hacer ya. Felicitame, Elvita, Zafé, Zafé. Ay, gracias a Dios, querido. Contame, contame, ¿cómo fue? El juez me sobreselló de una. Sí. Así que mañana vuelvo a trabajar, vuelvo a vivir, Elvita, por fin. Ay, gracias a Dios, mi amor. Bueno, esto hay que festejarlo, ¿eh? Y tenemos que festejarlo con una cidrita que mamá tiene una heladera. Y vas a ver, querido, acordate lo que yo te digo, ¿eh? Desde hoy todo empieza a salirte brutal. Ojalá, mi amor. Ojalá, gracias. Se para esa cidrita, vamos a pegar una mamúa de aquella. Levado. Buena. Y Lucy entré, ¿viste? ¿Qué hace, campeón? Me dijeron que estabas parando acá. Vení a felicitarte y agradecerte que no abriste la boca, ¿viste? El otro no abrió la boca. Digo, que era una pelea callejera, no sé si te enteraste. ¿Y quién te cree que le dio la indicación, papá? Nachito. Así que estamos a mano, ¿viste? Bueno, me mandaste al frente, yo te ayudé a salir. Escuchame, esta noche tenemos una pelita bárbara. Nos vamos a forrar de plata. No, no. No, Tomé, yo no he peleado más. ¿Pero qué pasó, Popé? Llevará azafate, sos un campeón. Nos vamos a forrar de guita. Aparte el departamentito que te prometí te está esperando. No, 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 Tomé, ¿no me entendiste? Yo me abro de esta.